El agua en manantial es la tranquilidad por un lado y es esta fuerza que brota. Cuando tú la ves salir así transparente, fresca, ligera. Viene de un origen natural. Nueva Agua Fiel nace en los manantiales Peñafiel. Al ser algo tan natural, te identificas. Nueva Agua Fiel, el agua que da vida.